Mira No, ya no No quiero nada mi amor Nada que venga de ti Porque mi vida cambió Hoy quiero ser muy feliz Sí, mi amor Yo sé que voy a llorar Yo sé que voy a sufrir Cuando me vaya de ti Pero la vida es así Ves, mi amor Porque ya me decidí Cansado estoy de sufrir De tu desprecio de amor Porque yo te lo aprendí Ahora que un rey soy yo Mi vida tengo sueño Tengo que cumplir Pero muy lejos De ti Pensaste que jamás Podrían salir De las garras De tu amor Sorpresa ha sido Esto para ti Ahora que un rey soy yo Amor No, ya no El cacique romántico No, ya no Porque ya no Porque ya no Porque ya me decidí Pensaste que jamás Pensaste que jamás Podrían salir De las garras De tu amor Sorpresa ha sido Esto para ti Ahora que un rey soy yo Amor No, ya no 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 No, ya no